La Sociedad Interamericana de Prensa concedió el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2021 al Ejecutivo de Medios Juan Lorenzo Holman Chamorro de Nicaragua y al periodista Henry Constantín Ferreiro de Cuba al fundamentar su decisión, la CIP, extendió el galardón a los periodistas independientes de ambos países, que según la CIP este año es uno de los periodos con más oscuridad, ya que Constantín ha sido perseguido y en el caso de Lorenzo Holman ha sido encarcelado. Holman Chamorro es gerente general del diario La Prensa de Managua y actualmente permanece encarcelado desde el 14 de agosto del 2021. Holman Chamorro está siendo acusado por presuntamente haber incurrido en el delito de lavado de dinero, bienes y activos. Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba, estuvo preso e incomunicado por 10 días después de ser detenido el 11 de julio, día del inicio de las protestas sociales que exigían libertad al gobierno en varias ciudades de la isla. Constantín Ferreiro y otras dos periodistas de este medio permanecieron en arresto domiciliar hasta el 23 de agosto. Fueron liberados pero continúan bajo asedio constante, así como el resto de los periodistas independientes del país. El presidente de la CIP, Jorge Canawati, del grupo OPSA de Honduras, expresó que Holman Chamorro y Constantín Ferreiro representan la lucha y el coraje del periodismo independiente por mantener a la población informada, a pesar de las fuertes represalias que adoptan los gobiernos contra las voces críticas y la libertad de prensa. La presidenta de la Comisión de Premios de la CIP, Leonor Mulero, del Nuevo Día de Puerto Rico, expresó que es la primera vez en décadas que dos vicepresidentes regionales de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la CIP estuvieran presos al mismo tiempo, solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Además, agregó que es evidente que el periodismo independiente atraviesa uno de los periodos con más oscuridad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.